¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight, ya sabéis como siempre, 4 partidillas, 2 como superviviente, 2 como asesino, ¿vale? Desearme suerte, dejad un clicazo vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor y vamos para allá, por cierto ya sabéis que estos días estoy siendo un poquito menos constante por aquí por el canal, pero ya sabéis que es por temas personales, ¿vale? Que últimamente no estoy con talas fuerzas y con todo el humor necesario para ponerme a hacer vídeos, cuando me siento más animado lo primero que hago es ponerme a grabar, ¿vale? para venir aquí al canal y traeros los vídeos. Pero paso la mayoría del tiempo sin ganas, ¿vale? y con un estado de ánimo que no es el adecuado para ponerme a jugar ni para enseñaros a vosotros mi cara divertida, ¿no? Porque ya sabéis que yo, ante todo, lo he dicho en varios vídeos, me tengo que encontrar bien para hacer un vídeo, yo no soy de esos youtubers, gente que sabe cambiar totalmente de humor, meterse en el personaje a pesar de él interiormente estar mal, ¿vale? Poner una sonrisa estando él interiormente mal, hay mucha gente que es capaz, yo no, ¿vale? yo no soy capaz de hacer eso, ¿vale? Puede ser un defecto o puede que no, puede que el defecto sea lo otro, ¿no? porque ciertamente está enseñando una cara tuya que no es la real. Pero bueno, ya os digo que yo últimamente pues estoy como estoy y os aseguro que en el momento que me siento con ánimos, vengo, grabo y os lo traigo por el canal. Así que bueno, os pido un poquito de paciencia, ya cuando me estabilice un poco más, ¿no? pues como os digo, tendré más continuidad por el canal y demás que va a ser muy pronto, ¿vale? Muy, muy pronto. Así que nada, ¡vamos para allá! Muy bien, Team Establo Granjita Colwin, primera partidilla con Jay Park, es una costumbre que estoy pillando siempre echarme la primera partidilla con él porque es el superviviente, ya sabéis, que más OP tengo, ¿vale? En cuanto a nivel, le tengo ya casi en el 40, con lo cual, eso, le podría tener perfectamente en el nivel máximo, pero yo soy de esas personas que juegan con varios supervivientes, ya lo sabéis, y me los voy subiendo poquito a poco, de la misma manera que con los asesinos. Vale, así que bueno, vamos a empezar reparando este motor, hemos quedado por el chat, ¿vale? que son guiris todos, por cierto, bueno, casi todos, no sé si Pancho Villa será español o latinoamericano, no lo sé, el caso es que hablaba en inglés por el chat, y hemos quedado en dejar los generadores al 99%, vamos contra el... ¡Hostia, ya han saboteado ese gancho! ¡What the fuck! El de ahí al fondo, nice, hay un Jay Park con maletín, así que vamos a intentar centrarnos en eso, en dejar los generadores al 99%, ahí viene, vámonos, creo que me pilla. No, está... Cuidado. Mierda. ¡Uff! Estuvo cerca. Mira Clodet, ahí a tope, ya ha pillado uno, shit. Vamos a dejar esto al 99, ¿qué hace este, loco? Viene. Le pillado. Problemas. Problemitas, problemitas. ¿Se ha ido ya? No. ¿Habéis visto eso? ¿Qué falso? Ah, vale, ya está. ¿Está buggeado o qué? Uff. ¿Habéis visto tú? Me he pillado. Vamos a alejarnos un poquito. Ha sido rarísimo lo que ha hecho eso ahí, eh. Está ahí campeando. Se fue. What the fuck, no le he visto este cepo, tío. No lo vi. No lo vi. Estoy fuera. Vamos. Vale, vale, vale. Abajo. No lo vi, loco. Qué cabrón. Lo puso bien, eh. Por aquí, fuera. Mierda, me vio. No sé si llego, 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 no sé si llego. Joder, macho, otro cepo aquí. Mi madre, tú estás todo minado de cepos, pavo. Todo. Hostia, y además muy bien puestos, tío. No me lo esperaba este cepo aquí tampoco. What the fuck. Bueno, espero que haya... No, hay aquí otro. Bueno, por lo menos salvamos al compi. Y como le vuelva a colgar, está fuera el otro. Vale, buenísima. Vamos allí. Se fue a por él. Rápido, cura. Cura, 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 a tope. Venga, nice. Ha puesto cepos nice, eh. Por aquí seguramente haya más, así que vamos a evitar ventanas. Lo pillo allí. ¿Intentamos a botar esto o qué, gente? Loco, pero ¿por qué está...? Ay, mi madre, pero qué mal, tú. Pensaba que estaba al revés. Bueno, estoy super noob últimamente. Super noob. A ver si viene para acá y hago de cebo. Vamos, loco. Vamos, suelta ahí. Ahora nos suelta, tío. A buenas horas. ¡Mierda! Lo oigo, lo oigo. Le he dado, gente. Le tengo aquí. Que estoy nubísimo, eh. ¿Habéis visto, loco, que ni lo he visto? Es que ni lo he visto, pavo. Pensaba que estaba el gancho. O sea, pensaba que estaba al revés el gancho, ¿no? Y que tenía la trampa al otro lado. He ido mirando sin mirar al suelo y me lo he comido otra vez. Esto de no jugar tan a menudo me está pasando factura. Cuidado, loco, porque ya van tres cepos que me como, eh. Loco, macho, si teníamos un jeepar con maletina, ¿qué está haciendo? Mierda, no. Se le puede hacer la guarrada de subir ahí a la máquina, pero no. Ya sabéis que ya no me mola a mí ese tema. ¿Me hará tiempo? No creo. Le bugué, le bugué, eh. Fuera, gancho. Vale, nice. Se queda tonto el asesino cuando te pilla saboteando. No sé si me va a dar con el botiquín, ¿eh? Vale, bien. Madre mía, ya partía más rara, tú. Partía rarísima de tener una coña que flipas. Le he salvado ya... Ah, no, es la primera vez que le he salvado a ese tío. Pero creo que iba con Nea, ¿no? Ni lo he mirado. Le pillo ahí arriba. Queda motor solo. Este pavo se ha dedicado mucho tiempo en poner cepos, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. Partida noob, cuanto más, ¿eh? Estoy jugando muy mal. Lo bueno es que estoy teniendo la suerte. Vamos a intentar reparar esto. Aprovechando que tiene toda la vida el compi. Me la ha colgado súper lejos, tío. Y el otro está herido. O sea que... Debería ir a ayudarlo, gente, la verdad. Debería ir a ayudarlo. Pero queda un motor, también. No sé si me dará tiempo a reparar y ir. Lo han bajado. Bien. Mucho riesgo, ¿eh? Porque está herido el compi. Que le ha bajado. Estoy empanadísimo en esta partida, tío. O sea... Vamos a reparar esto. Lo tenemos ya. Zack, no sé si está alguna vez en el gancho. Creo que no. Rápido. Espero que le dé tiempo a escaparse. De los brazos. Vamos a dejar esto abierto ya. Sí que está en el gancho. Vale, se curó el compi. Está abierto. No me da tiempo ni de coña ir. ¿Dónde está? Por la izquierda. No me da tiempo, my friend. Vale, vale. Lo bajan. Cuidado. ¿Dónde? Corre, loco. Están las dos puertas abiertas, ¿eh? Que no le pilla al compi, please. Y trampilla. Vamos a aprovechar a reventar esto. Se escapó, perfectísimo. Vale. Perdimos a uno solo, ¿eh? Al final no fue tan mala partida. Hemos cometido muchos errores nosotros. Personalmente. Pero se dio bien. Mierda. Vámonos. No me la juego. Ahí viene. Vea como intenta hacer puntos el huevo. GG. Muy buena. Ahí está. Todos vivos, menos uno. Partida. En la que os sabéis estar echando una risa, llevándome manco y de todo. Porque la verdad es que he jugado muy mal, ¿eh? Pero de puntos hemos hecho bien. Hemos tenido mucha suerte. El tío era rango 17 también, ¿vale? Si esto nos pasa, todos estos errores nos pasan con un rango superior. No nos hubiésemos salvado, ¿eh? Tan fácil. Os lo aseguro. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Y vamos a la siguiente partida y ya. Hasta ahora. Muy bien, tiendes. Salad de perturbados. Así lo creo tu spren. Con Claudette Morel. Llevo el accesorio de la tuerca, el accesorio ultra raro, que me permite reparar un motor instantáneamente con la penalización de que se me consume entero el maletín de herramientas, ¿vale? Lo que no sé es si puedo usar el maletín de herramientas, reparar motores, ¿no? Y cuando... Y cuando quede poco, usar el accesorio. Otra vez contra el trampita, loco. ¡Ay, mi madre, chaval! Venga, venga, para acá, my friend. Viene. Vale, vete para allá, vete para allá. Es la primera vez que uso este accesorio y no sé qué tal irá. Ahora mismo, si le doy el espacio, debería reparar instantáneamente el motor. De hecho, lo voy a hacer, ¿eh? Yo creo, porque se me consume demasiado rápido el maletín. Es que no sé si al usar el maletín ya me dejará, o si tendrá que estar entero. Vamos a intentar hacerlo con el segundo, a ver si deja. Ya sabéis, probando se aprende. Vale, quitamos el maletín. No. Ni ha mirado el motor, tú. Ni ha mirado el motor. Vamos a esperar a que se aleje un poquito. Vale, está lejos. Borre de aquí. Vámonos. Vale, siguiente motor que vea, siguiente motor que lo intento hacer, ¿eh? Han puesto para que se vea peor. Y no veo ni yo. A ver si aquí deja. ¿Habéis visto? Brutal. Cuidado el cepo aquí, ¿eh? Brutal, brutal, brutal el accesorio es. Vale, o sea que sí que se puede... Usar el maletín al principio y luego ya cuando te quede poco lo haces y fuera. Nice. Nice. Dos motores. Sí, pilló a uno. Que siempre suelen torcerse las cosas cuando quedan dos motores, tío. Casi siempre. Me va a tocar entrar en el manicomio, ¿eh? Uuuh, nice. Vale, aquí tenemos otro. Me da a mí que esto va a ser rápido. Y eficaz. Le he pillado. Aquí tengo otro o he soñado. He soñado, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Juraría haber visto... No sé ni dónde está. Vale, el otro es para acá. Por aquí. No hay gancho. Se le escapa, ¿eh? Vale. Tira de aquí. Nice. No me deja, no me deja. Estás curado, estás curado. Vale, le pilló. Se fue por un cepo, ¿eh? Puede que se la podamos hacer ahora. Estaba curado ya, tío. Qué rabia, pavo. Corre, loco. Me pillé el cepo. Bueno, vete, 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 vete. Que no te pilla a ti. Yo puedo estar aquí un tiempo. Está aquí el otro compi que nos puede ayudar. Vale, en cuanto a eso... Me tengo que ir por aquí por las tablas, ¿eh? Vale, vale, está aquí el compi. Vamos, loco, prepárate. Ahí está preparado. Vamos, loco. Ahora. Nice. Malo que estoy tocado. Buena, buena, gente. Bien hecho. ¿Quién fue ese...? Mierda. Se fueron. ¿Por dónde, pavo? Por aquí. Queda uno, tío. Vete, loco. Buah, me salvo de milagro. Menos mal. Uf, menos mal, tú. Menos mal, ¿eh? De milagro. Porque le hice ahí la pirula. Muy buena, gente. Muy buena. Sí, señor. Se podría haber ido el otro, loco, y me piraba por la trampilla, ¿eh? Pero claro, él no sabía... Estaría esperando. Menos mal que estaba aquí la puerta, tú. Claro, ya me parecía muy raro que estuviese aquí el... El asesino. Muy buena, gente. Muy buena. Partida, of course. Me estoy quedando ciego de lo poco que se ve en este mapa, pero... Ahí está. Vale, ¿y este? ¿Dónde va, tío? A la otra salida. Ya no está aquí el asesino. Está ahí la trampilla también. Muy buena. Y... Sí, señor. Ahí está. El tío en rango 19, ¿vale? Tampoco... Ya os digo, es que al ser rango 16, pues, te mete con gente más newbie. Es normal. Aunque teníamos un rango 1 en nuestro equipo, que ha tenido que... Que... Vamos, que campara a sus anchas, ¿no? Contra un rango 19. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en la siguiente partilla. Hasta ahora. Me tiene un depósito de desguace. Desguace autohaven. Enfermera. Vamos a ver si no manqueamos mucho con ella. Ya sabéis que soy bastante newbie. Así que bueno, vamos para allá. Let's go. Es que no la tengo nada OP, tío. Ya veis, dos habilidades. Una de ellas al nivel 1. Mira, atravesando mapa y todo. Let's go. Vale, maldito fu... Epale. No le di, tío. Daí cuenta y empieza la manqueada. Vale, tiró hacia la izquierda. Una, no, mírale. Una. Una. Atraviesa, loco. No atraviesa a veces las cosas, tío. ¿Dónde estás, my friend? ¿Dónde estás, my friend? ¿Dónde estás? Motores intactos estarán lejos, ¿no? Tal vez esté aquí en el sótano. Eso es un gancho, ¿eh? En efecto, es un gancho. Cuidado. Cuidadín, cuidadín. Me están saboteando ganchos, ¿eh? Motor intacto. Hola. Hola. Ve al otro. Hola. Bien. El otro saber dónde está, tú. Tú, 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 tú. ¿Y el gancho? Vale, lo están curando. Vale, le veo. Uy, qué bien lo hizo el cabrón ahí, ¿eh? El quiebro. Vale, te lo hacía hacia la izquierda. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Te pillé, my friend. ¿Y el otro dónde está? ¿Y el otro dónde está? No voy a ir, amigo. No voy a ir, me ha dicho que vaya porque quieren curar a este, seguramente hay alguien por aquí. Ah, este es otro. Al gancho. Vale. ¿Qué suerte, pavo? ¿Qué suerte, pavo? Good luck, my friend. Y me stunea, loco, si no me ha dado. Estaba en China. No, 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 no. Vente para acá, my friend. Les estoy haciendo sufrir, por lo menos, ¿eh? Bastante está sufriendo los pobres. Vamos a colgar a este señor en el de aquí. A ver si pudiésemos. Por aquí. Una penita, my friend. Adolf Hitler, my friend. A ti me he enfrentado alguna que otra vez, ¿ya? Estaba todos hechos polvo, ¿eh? Madre mía, han estado todos en el gancho, ¿ya? Estáis viendo eso, tío. No atraviesa. Muchas veces. Uf, qué mal lo hiciste, pavo. Vale, salto por aquí. ¿Dónde estás, cabrón? Te perdí, tío. Pero dale. Ay, mi madre, tó. Dios. Quedando motores, ¿eh? Lo bueno que hemos tenido a casi todos en los ganchos. Lo malo que se están curando. Vale, le vamos a llevar al sótano este. ¿Cómo voy a echar en falta yo mis... Mis habilidades del Gilbile? De ejecutar... Bueno, de matar de un golpe, ¿sabes? Cuando abren. Por aquí hay alguien. Hola. Hola. O sea, yo flipo, pavo. Una. Y... Dale, loco. Ay, mi madre, chaval. Vale, le tengo a esta. Dos. Y ye. Vale, veo al otro. Dios. Le estoy oyendo arriba. Queda un motor, loco. Mi madre, chaval. Me lo están poniendo chungo, ¿eh? Están curando al otro seguro. Bueno, ya vamos a acabar con este. Uno menos del que preocuparnos. El otro lo escuché. Correr. Aquí. Joder, pavo. Corre, loco. ¿Dónde estás, my friend? No sé si aquí tengo gancho. Yo creo que no, ¿no? Sí, sí tengo gancho. Nice. Venga. A dormir. Una pena, una pena, una pena, tío. Se me van a escapar dos, tú. Estuvo bien, estuvo guay la partidilla, ¿eh? Bien jugada. Y estoy contento con ella porque he jugado bien con la enfermera. Me he chocado, como siempre, acostumbrado a chocarme con las paredes. Pero es que muchas veces lo que más me molesta con la enfermera es que hay veces que se te queda como clavada en el suelo, ¿sabes? Y no avanza. Vale, están aquí, ¿eh? Ya han abierto. Están aquí los que faltan. Ahora, si yo tuviese este de insta-kill, sería brutal. Sería muy risas. Muy buena gente, GG. Muy buena. Ya sabéis que la enfermera me cuesta muchísimo, gente. Muchísimo. You fucking nigger, you're deep-de-cunt. ¿Qué dices, loco? Get right, dice. What the fuck? Muy buena gente, aquí tienes contra quien hemos estado jugando. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente partidilla. Difusión de la miseria, finca Macmillan. Great. Vamos a ver qué tal se da esto. Esperemos que mejor que el anterior con la enfermera. Aunque el anterior ha sido buena partida, ¿eh? Casi 20.000 puntos. Así que let's go. Tiro el tirón al de allí. No sé por qué puede que estén. Hola. Vale. Ay, mi madre. No le doy esto. Venga, una. Se la lié, se la lié. Se puso nervioso al no verme y se la lié. Nice. Bueno. Virule Wizard. Ven para acá. Valem. Vale. Ven para aquí, amiguita. Ahora vamos a volver antes al gancho para ver si intentamos pillar al que le baja. ¿No? Sé que está por aquí, hay marcas. ¿Qué le doy, my friend? No te ayudan. ¿No te ayudan? VIP. María. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, amiguito? No va mal la cosa, somos tres para tres. No va mal la cosa, somos tres para tres. ¡Hombre! Le perdí, pavo. No, no le perdí. ¡Hombre! 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 vueltas y vueltas. La gente que se lo sabe, pues lo spamea, por supuesto. Está haciendo ruido por ahí el pavo. Vamos a ver si le vemos llegar. Vale, le veo. Él a mí no, ¿eh? Hello. ¡Pero dale! ¡Ay, mi madre, tú! Una te vas a llevar. ¡Toma, tira de aquí, anda! A tu casa. Vale, buena. Bueno, se nos escapó uno de milagro. Le llegó a pillar antes con ese golpe y puede que le pillase, ¿eh? Gente, pero fallé. Estoy manco, estoy manco, ya sabéis. Llevo mucho sin jugar y estoy manquete. El pavo se pasó, este pavo se pasó de frenada. Y la lío. Le pille por eso. Vamos a vacilarle un poquito por spameador de ventanitas. Toma otra en la boca, hombre. Toma, Duwait. Vamos a intentar rabiarle ahora por el chal. Le vamos a decir, enjoy the hook, Duwait. Enjoy the hook. A tu casa. Pero yo flipo, tío. Sin tener el sprint... O sea, luego ya metía el sprintazo, ¿no? Pero sin tener el sprint, loco, no le pillaba. O sea, antes corría mucho más el asesino, loco. Y me pasó lo mismo en el anterior vídeo. Muy buena. Hemos llegado al tercer rombete. Espero que os haya gustado la partida, gente. Aquí tenéis los rangos. Un saludo a todos. Soy Geroine en ON3. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya lo sabéis, un poquito flojitas, pero intensas las partidas como asesino en el vídeo de hoy. Así que bueno, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Bye. Bye.